Con división de honores en la jornada sabatina y victoria el domingo para el equipo de béisbol categoría sub-15 de Vía Clara, medallista de plata en los gozos escolares de 2019, la novena del centro del país se ratifica como puntera del grupo B y se afianza como la más ganadora de los cuatro grupos del país en el torneo sonar nacional clasificatorio de la categoría sub-15. Han salido resultados del terreno, aspiraciones que tenemos como todo entrenador, como todos muchachos, preparar los muchachos y que sean atletas, que sean buenos atletas del equipo nacional y si sale el resultado mejor todavía. Los de la Perla del Sur, segundo del grupo B, con nueve victorias y trece escalabros, han tenido en los viaclareños el rival de mayor consideración, tal es así que de los nueve partidos entre ellos tienen siete reveses y solo dos sonrisas. Por la novena de los nuevos elefantes a la ofensiva destaca el jardinero central Saidel Santana Zamora, quien compartió con este reportero sus experiencias del certamen. Para practicar en la tanda bateo, bateo para la mano contraria, intencional la velocidad en función de la ofensiva. El torneo sonar nacional categoría sub-15 se presenta como la mayor cantera de peloteros para las categorías superiores. Y si para bien del béisbol se rescató lo que muchos denominaron el eslabón perdido del béisbol antiguano, todavía requiere de un mayor seguimiento informativo, de manera que los amantes de la pelota en el país conozcan los prospectos desde su debut en estas líneas. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.